Para puertas El loco foróculo El foróculo está A reventar, a reventar Sí A reventar, a reventar And the sea Noche yo no te puedo hallar En cada maje, en cada noche se está And the sea And the sea Y en la suya soledad Eres mi pasión, eres mi pasión también Siempre subiste a mí Y no te pude alcanzar Siempre subiste a ti Eres ilusión, eres realidad Eres como un sueño, el que no me hagan ya despertar ¿Qué más? Yo quiero una verdad Yo quiero una razón Y en cada maje, en cada maje, en cada maje Y en cada maje Yo quiero una verdad Yo quiero una razón Y en cada maje, en cada maje Y en cada maje, en cada maje Y en cada maje, en cada maje Soledad, eres mi pasión, eres mi ilusión y mi bien. Siempre estuviste en mí y no te pude nada pasar. Siempre estuviste aquí, eres ilusión, eres realidad. Eres todo un sueño en que no me voy a presentar. Siempre estuviste aquí, eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi pasión. No puedo competir, porque no te puedo encontrar Yo quiero nadar, yo quiero nadar Puedo competir, porque no te puedo encontrar Puedo competir, porque no te puedo encontrar Siempre subirse a ti, eres ilusión, eres la divina Eres como un sueño, pero no puedo encontrar Y la palomita es como dice, yo quiero nadar Más fuerte, yo quiero nadar Con fuerza, con fuerza arriba No puedo competir, porque no te puedo encontrar No puedo competir, porque no te puedo encontrar Yo quiero nadar, yo quiero nadar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!